Estamos... Arche 1 Bien, ahí ya, Marco 2 Carlota 3 Estela Cuénteme, ¿qué estamos festejando hoy? Hoy festejamos una fecha simbólica Y por eso ahora vamos a cantar y a tocar una canción que es la canción de las preguntas sin respuesta Es una canción que habla de que no hay que olvidarnos de hacer las preguntas que haya que hacer Como hicieron las abuelas Vamos a seguir preguntando y a seguir reclamando para saber quiénes somos Un año más Un año más de espera un año más de lucha un año más de envejecer esperando recuperar a todos nuestros nietos Hoy se celebra más que nada el derecho por la identidad y es un festejo de abuelas de Plaza de Mayo por los logros que hemos tenido durante estos 38 años Lo bueno es que año tras año necesitamos hacer el aniversario en un lugar más grande y más lindo Hace 37 años que estoy en abuelas y a mi nieto que nació nació en la ISMA lo recuperé a los 4 años Yo entré en abuela por lo que me pasó a mí y me quedé por lo que le pasa a todos Abuelas somos todos y todas realmente Son frases que marcan que no hay que discriminar ni hacer diferencias y además hay que identificarse con la lucha del otro Yo creo que es lo mejor que le puede haber tocado a Argentina tener la agrupación de las abuelas porque es de las pocas instituciones que siguen estando en la lucha permanente Estamos más viejas pero vamos a seguir hasta el último momento Como dice Estela, siempre estamos de pie Queremos vivir en libertad Siento que de alguna manera hemos hecho historia Muchísimas gracias